Al aumentar la capacidad de respuesta con más de 20 cuadrillas de trabajadores que tapan baches en la ciudad capital, el presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola, supervisó personalmente estos trabajos e instruyó a seguir manteniendo en condiciones dignas la ciudad y además estuvo acompañado por ciudadanos de los consejos de participación social quienes testificaron estos procedimientos en vialidades primarias. Al tiempo, Roberto Loyola supervisó alrededor de 28 cuadrillas de trabajadores de obras públicas y que estas estuvieran justamente bacheando las zonas perjudicadas en zonas municipales que han sido afectadas por la presencia de lluvias. 12 cuadrillas de asfalto, 9 de empedrado y 7 destinadas a Ducreto en las 7 delegaciones municipales. Al caminar con los ciudadanos que eran testigos de este trabajo, el alcalde municipal, Roberto Loyola Vera, señaló que la instrucción de triplicar la capacidad de respuesta en cuadrillas de bacheo obedece al compromiso que tiene con los queretanos para que encuentren condiciones óptimas y útiles las vialidades primarias y secundarias del municipio. Por su parte, el secretario de obras públicas municipales, Gerardo Vega González, explicó que con una bolsa destinada de 60 millones de pesos que ha sido aplicada en el mejoramiento de vialidades, sustitución de pavimentos y bacheo, fue posible ejercer este plan de atención al mantenimiento de vialidades dañadas a causa de las recientes lluvias. Externo también Gerardo Vega que los trabajos continuarán durante la presente temporada lluvias. Asimismo, explicó que al dar atención puntual a los reportes, disminuye el riesgo de accidentes o daños materiales a causa de los baches. La representante del Consejo Temático de Seguridad y Vialidad, Soledad García de Alba, agradeció que como ciudadanos sean parte de estos recorridos donde observan de primera mano el trabajo que la autoridad municipal realiza para beneficio de todos. CBN Noticias, informa.